La chalupa, el bandolón La chalupa, la fodonga y el fodongo Ricky, no, eso ya estoy fodonguito, yo Ya estoy grueso, dijo Kunta ¿Pero el fodongo qué significa? No, no sé, como alguien gordo ¿Tienes que diga flojo? ¿Como alguien qué? ¿Flojo, pero en qué manera? ¿De verdad? ¿En qué sentido? No, como alguien... Ajá 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 ¿Siento yo? ¿Siento yo? Ajá ¿Alguien gordito? No Yo lo he escuchado Como de Aragán Es de investigar, vejate Esa era la melodía Pero es que, ajá Esa era fuerte, dijo la maruco ¿Pero no se lo dijo de alguna manera? Ajá, depende Depende ¿Vos tenés que suena cuál es esa... ¿A qué se refiere la expresión? Sí, ya dije ¿La dices? ¿La dices? Astando Ya dije ¿La yense? Ah, no, nada guapa Nada, aquí andamos Estamos en rato y todavía no me puedo ni levantar Le digo a la pena Es de dos dólares Es de dos dólares Es de dos dólares ¿Vaya? ¿Vaya entonces? Vaya, se me voy a levantar para irles a dar un lado Esa es una cosa que me voy a quedar Es de dos dólares ¿Y esta aquí no te da de buen día? Es para el ejercicio de paciente A mí aquí me duele ¿A mí no me duele aquí? A mí me duelen las piernas Me pido que en el burger en gire Yo hasta la mesa me he dado Y yo le digo Mora Jenny me dice Haga algo, Wandy Me dice Tírese de un lado Tal vez se me mueve la silla Le doy a este borde No es peligroso ¿Qué pasó? Guapa, le voy a... ¿Qué pasó? Ay, Jenny, mire tu foto en la nevera Entonces, miren, se llegó la temporada de jicamas De la jacama Si, es que ahorita es mentira Es como cuando comienza el mango Que te dan unos dos manguitos por un dólar, por ejemplo Es caro carísimo Eso es un hecho Koki Y Jenny Rivera que ya está de nuevo con nosotros ¿Qué pasa Jenny? Deja de enseñar los bikinis de la Wandy Yo le voy a decir a la Wandy Están enseñando Mentiroso Bye, entonces Chilazo en la mesa Voy a hacer la entrega del premio Nobel de la Paz Del reto del coso Del ejercicio 10 dólares me dijo que era para chefes Y... 90 millones Vaya, Karu 90 millones No, ahí dijimos verdad que ella me había dicho de que... En otra serie se mencionó 50 y 50 así que le voy a dejar la entrega aquí Y yo no sé quién tiene 10 de ustedes para que se lo dejen de ustedes Yo ando pobre Bueno, yo no sé cómo van a hacer entonces Yo voy a dar mi compromiso Si, ahí entregárselos a chefes O guardo la evidencia yo No sé, yo no sé Yo voy a entregarles el dinero Y no quieren traigarlos porque... Pues sí, la verdad A la 41 se extiende la mano y quieren que me los agarre Déjenle los 40 a uno y 40 al otro Ahí usted decide quién le va a dar Y quién le va a dar más Vaya, así es Thank you so much Thank you, Andrea ¿Usted tiene que dejar a él? Al ballero Ok ¿Lo va agarrado o lo doy a mujer? No Ay, thank you so much God bless you Si, no si ves pues 10 te va a dar los 10 Vaya a ver, la dueña de sus quincenas Yo solo cuantos traes? Tome vieja tumba le vas a decir allá cuando Pero bueno esta bueno Pero para que no la otra vivienda Agárrate cada 15 días comida buena Ah no hombre Es para las fotos que va a mandar hoy el fin de semana Ay es cierto De la comida pues Ahí si yo no se Allí mire tu foto La guapísima Que ella quería ponernos un reto Ella me dijo como usted nunca se acuerda No pero Mary Yo soy la gemela de la dinita Ella si me dice La gemela de la dinita Ajá Así que ella me mandó un reto que quiere que lo hagamos Que quiere que Cada uno Cada dos Por ejemplo Por ejemplo vos te va a tocar Ya hizo ella los grupos Y va a ser en reto también Próximamente van a ver esos videos en reto A vos A vos te va a tocar imitar a José Y José te va a imitar a vos ¿De acuerdo? Ok A la Kenny le va a tocar imitar a la teta Y la teta a la Kenny Ok ¿Y yo qué? En el caso mío Ella me dijo Usted Imita a la Cindy Y la Cindy a usted Pero en el caso mío Me voy a excluir Y voy a meter a que juegue la Milena Porque ella dijo de que si O la Milena Que grabara Entonces me voy a excluir Me voy a excluir Yo para que no haya ningún malentendido Me voy a excluir Yo Y va a participar La Milena Lleva premios Igual Lleva premios Y vos podrás invitarme ¿Crees que podés? Si ve Me plazó mi tesoro Pero Senta Es vieja Túmbale Senta le tendré que hacer el platón de comida Para Así Aja Para invitarlo bien Aja En el almuerzo Ah no no ponen el almuerzo Eso Y te tienes que ir a poner pie en bolo A un baile Para que No porque el hombre no anda en bolo todo el tiempo No entonces Ella Lleva Lleva premios Lleva premios Y ella me dijo Que van a votar los suscriptores Ah ok Vamos a hacer como Una lista ahí Vamos a ver los videos Y ahí van a poner ustedes Como la encuesta Como la encuesta Vos podés hacerlo no? Vamos a poner la encuesta ahí De los participantes Y ustedes van a votar Quien le gustó más Si la teta imitó mejor a la Kenny O la Kenny imitó mejor a la Teta Así que Así que por eso Por eso me voy a decir Yo pero Ella es la seguidora no sabe Es a la Es a la Es a la Como le dicen A mi 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 Gracias.